Quique Peinado, empiezas tú con la ronda, ¿qué traes? Porque sin duda el momentazo del fin de semana, el regreso de Pablo Iglesias a la sexta noche. Por primera vez pisó el plató como invitado, como eurodiputado de Podemos que es, y no como un tertuliano más. Pero todos sabemos que en ese plató hay alguien con quien Pablo tiene una historia de amor bonita que viene de lejos. Hablo evidentemente de Eduardo Inda. Perdona que te interrumpa, Quique, no te he interrumpido porque te habías callado, pero yo tenía la intención de interrumpirte. Voy a tirar a la piscina así a lo loco y voy a decir que puede ser que no lo recibiera abrazos, Inda, puede ser. Qué tía loca, no hubo abrazos efectivamente, pero en cierto modo sí se tiraron el uno al cuello del otro, no para abrazarse. Recordemos que Pablo Iglesias interpuso una aquerella contra Inda, así que es casi normal que saliera el tema. Y ese plató se convirtió entonces, amigos, en una especie de cuadrilátero de boxeo. Como yo soy muy soso, Miki, por favor, si eres tan amable, por supuesto. En el rincón rojo del ring, como no podía ser de otra forma, con 70 kilos de peso, tres de ellos de coleta, Pablo, azote de la casta, Iglesias. Y en el rincón azul, su eterno rival, el tertuliano con la sonrisa más aterradora de la televisión, Eduardo, dientes, dientes, Inda, primer round. Se podría hacer un vídeo con tus mentiras en el último año que ruborizaría a la audiencia. No, no te estoy insultando. Llamar mentiroso al que miente no es insultar a nadie, es definir. Y por cierto, te recuerdo que el día 30 de octubre nos vemos en los tribunales, Eduardo. Pues yo todavía no he recibido la querella, Pablo, y me gustaría tenerla para poderla preparar. Aprovecho la publicidad para que me manden cosas. Me mandan la notificación del juzgado de primera instancia número 35 de Madrid, notificada el 1 de septiembre de 2014, en la que se notifica a Eduardo Inda que tiene que comparecer el día 30 de octubre de 2014 a las 10 horas. Ahora se lo paso al programa. La dictadura venezolana, esa dictadura que asesina a la gente, que roba, que encarcela a los opositores políticos, a la gente que no piensa como ellos, te ha dado a ti 3,7 millones de euros. Yo a este juego no me voy a presentar más, Iñaki. O sea, yo estoy encantado de venir a este programa, pero nosotros hemos presentado denuncias y querellas. El señor Eduardo Inda está citado el día 30 por acusarnos de cometer delitos, acusarnos de apoyar el terrorismo. Sí, sí la tiene. No entiendo nada. Vamos a ver. Van a ir a los tribunales por todo el asunto de las acusaciones de Inda sobre Venezuela, pero a Inda le parece apropiado volver a repetirlo. A mí que me lo expliquen. Sí, es que es una estrategia que en el mundo del deporte ya se conoce como ser cansino. No, creo que estás confundida, Ana. Se dice cansar al rival. No, 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 yo digo cansino. Este es cansino. O sea, cansa al rival, a él, a su equipo, al árbitro, a todos. No, el cansino de Torrelodones. Bueno, esto fue solo el principio. Inda aprovechó que Pablo Iglesias iba para ser entrevistado y le hizo preguntas muy comprometidas, como qué se sentía al pertenecer a la casta y volar en primera. En el árbol toxístico sería algo como... ¿Eso le dijo? ¿Eso le dijo? ¡No! ¡Guelpe bajo! ¡Guelpe bajo! ¡Guelpe bajo! La pregunta que te quiero hacer es muy sencilla. Antes tú venías aquí como contertulio, ahora de momento no aceptas debates, vienes acompañado de una corte de gente, te has puesto corbata, ganas 21.000 euros al mes, etcétera, etcétera, viajas en primera. En fin, tú, aunque no lo quieras, eres miembro de la casta. ¿Cómo te sientes siendo miembro de esa casta de la que tanto hablas? Yo no cobro 21.000 euros. Todas las cuentas de Podemos son públicas. Hablas también de que viajo en primera. Te desafío a que presentes una foto, una prueba en la que salga yo en un avión, en clase business, en clase ejecutiva. Los eurodiputados de Podemos siempre viajamos en turista. Y si no es verdad, demuéstralo. Tú dijiste que ibas a viajar siempre en vuelos de bajo coste. ¿Y sabes dónde viajas sistemáticamente? En la línea más cara que cubre el trayecto Bruselas-Madrid en Iberia. Y en primera, te ha visto ya mucha gente, muchos eurodiputados. ¿Tienes nombre de uno? A ver, a ver, por favor, un momento. La pregunta es clara, Eduardo. ¿Sabes el nombre de alguno de esos eurodiputados que te ha visto? Dilo, dilo y le llamamos ahora. Las fuentes son secretas. Me cuentan, y todos coinciden, de diferentes opciones políticas que te han visto viajar en primera en el trayecto Madrid-Bruselas-Madrid. Es lo que me dicen. A lo mejor me mienten todos. No lo sé, pero todos coinciden. ¿Estos eurodiputados que le han visto es porque ellos iban en primera? No, ellos iban en turista, pero se quedaron alucinados cuando vieron estos eurodiputados atanidos. No, no, no. Es una pregunta inocente por mi parte. Pero bueno, qué sorpresa. Y yo que pensaba que Inda no tenía sentido del humor. Dice, iban un montón de eurodiputados en turista. Ay, carajo. Es lo bueno, ¿eh? Pone un listón de chistes bueno o fuerte. O sea, aquí tendríamos que mejorar. Yo me declaro muy fan del momento gallarder de Pablo Iglesias. ¿Os habéis quedado? Que dice, viajo en turista y si no, desmiéntemelo. Le ha faltado señalar. Le ha faltado, le ha faltado. Y beber en una taza mucho rato. A mí me ha gustado mucho esa defensa de Inda. Oye, a mí me lo han contado, que igual me miente todo el mundo. Yo qué sé, ¿qué quieres? ¿Que contraste la información? No, claro. Ahora me voy a poner, iba a contrastar antes de decir algo por la tele. Que somos periodistas, todos estamos locos. Yo me quedo con que he descubierto que soy casta porque me ponen corbata para venir a trabajar. Que sea la última vez, ¿eh? Ya, ya, estoy triste por eso. Hubo más. En el fondo estos dos forman parte de esa familia, que es la sexta noche. Y les pasa lo mismo que a todas las familias. Que las cosas no se ponen feas del todo hasta que sale el tema del dinero. Entonces Inda sacó el tema y llegó el tercer y último rato. Cobrar menos de 600 euros al mes es una vergüenza. Pagar a un trabajador menos del salario mínimo es una vergüenza. Aquí está el estadillo de lo que él pagaba a sus colaboradores en la tuerca. ¿Y sabéis cuánto pagaba a varios de sus colaboradores al mes en la tuerca? 400 euros. 400 euros, Pablo. Es una auténtica vergüenza. Eso es explotación laboral. ¿Y eso lo hacías tú? En la tuerca hacíamos un programa de televisión y lo seguimos haciendo, que no es una empresa. No se facturan beneficios. La mayor parte de la financiación de la tuerca la ponemos de nuestro bolsillo, el señor Monedero y yo, gastándonos nuestro dinero. Y no es una empresa. Y eso se ha financiado. Si tú puedes sacar ahí un iPad. No, no, no. Es el estadillo. El estadillo, el estadillo, el estadillo. Puedes hacerme un baile. Las cuentas de la tuerca, Pablo. Me interrumpas. Sí, sí. Y pagabas en negro. Pagabas en negro a varios de tus trabajadores. Vamos a ver, Ida. Pagabas en negro. Escúchame. Lo probó el semanal. Tenemos que concretar la pregunta ahí. Si eres tan listo, si tienes tanta información, pagar en negro a trabajadores es un delito. Si tienes tantas pruebas, ¿por qué no vas a un tribunal en lugar de seguir haciendo el ridículo? Lo publicó el semanal. ¿Tú no eres consciente de que haces el ridículo semana tras semana? Con todo el cariño te lo digo. O sea, es que hay periodistas de tu periódico que cada vez que sale tu nombre miran patrolo con cara de odio mío. ¿Quién protegerá a este? Pues mira. Ahí va. Ida ataca. Iglesia se defiende. Contra ataca. Y a Ida le han dado una mano limpia como una mañana de primavera. Directito a la habitación del sueño. Vale. Gracias. Gracias, Miki.